El 2 de abril es el Día Mundial de la Concienciación sobre el Trastorno del Espectro Autista y con este motivo vamos a realizar distintas actividades. Hemos elaborado un programa para que a lo largo de la semana haya un poco de concienciación y sensibilización y bajo el lema de Yo también encajo, un poco en representación de nuestro símbolo, de la pieza de puzzle y demás, pero bajo ese lema vamos a realizar las siguientes actividades. El día 1, la noche del 1 al 2 y del 2 al 3, algunos edificios emblemáticos de nuestra ciudad de Talavera van a ser iluminados de azul, azul es el símbolo representativo del Trastorno del Espectro Autista. Vamos a colgar un gran lazo azul en la fachada del Rafael Morales, en la Plaza del Pano y para ese día además tenemos la presentación en el Hospital Nuestra Señora del Prado a las 9 de la mañana de un equipo multidisciplinar de abordaje del Trastorno del Espectro Autista del Área de Sanitaria de Talaverdeña. Diferentes profesionales de la sanidad se van a conformar como un equipo para investigar, para trabajar, no solo la investigación sino también el trabajo en el Trastorno del Espectro Autista, para protocolarizar acciones sanitarias y promover un poco la calidad, sobre todo el acceso a la sanidad, que muchas veces requiere nuestro niño y mejorar en ese sentido. También a lo largo del día va a haber esas informativas en el hospital y en los centros de salud, en el que residentes del hospital y familiares de la asociación van a dar a conocer nuestra realidad y nuestra asociación. Y luego para ese mismo día también tenemos en los colegios la lectura de un manifiesto, sabiendo que es día lectivo y día de colegio, pues bueno, tampoco podemos hacer arras y muchas actividades, pero sí que hemos querido que también, por lo menos en algunos colegios, sobre todo donde están nuestros niños en educación, pues tengan la posibilidad de leer un pequeño manifiesto y bueno, pues con el acto simbólico de unos globos de colores, la suelta de unos globos de colores, pues bueno, pues también ser conscientes de que este día, pues es de la concienciación sobre el autismo. Y luego como colofón de todas estas actividades, el viernes día 4, a las 9 de la noche, pues tenemos una cena benéfica, en la que bueno, pues nos daremos cita familiares, profesionales, amigos y cualquier persona que quiera, pues estar con nosotros y compartir esa noche un poco de cena y de alegría, pues por conmemorar no solo nuestro aniversario como primer año de puesta en marcha, sino también la concienciación del Día Mundial del Autismo. Agradecer en este sentido, pues a todos los que han colaborado para la elaboración de la cena, sobre todo pues a María Huado, que va a estar allí con nosotros, que nos va a acompañar, a Álvaro Bautista y a David Arroyo, que bueno, pues sus obligaciones deportivas no les permiten estar, pero que sí que van a estar de alguna manera allí presentes con nosotros y han donado para la rifa una serie de materiales. Y bueno, pues agradecer también a todas las empresas colaboradoras que han donado también materiales para la rifa, a Divergalasia, que también va a estar allí, va a hacer alguna cosita con los niños, bueno, pues a todos ellos, muchas gracias. Y gracias sobre todo a las instituciones y colegios que nos permiten, y al hospital que nos permite hacer, pues en ese día, pues muchas de las cosas que tenemos organizadas. Pues muchas gracias y mucha suerte. Muchas gracias a vosotros.